El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le retiró el registro a Marcelo Ebrard como candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano. El argumento de los magistrados es que Ebrard tuvo una ventaja al participar en dos procesos internos para elegir a candidatos con dos partidos diferentes, el PRD y Movimiento Ciudadano. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.